Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Las Mónicas de Dalyana, soy Arbolitos, entonces vamos a ver el arbolito de Oakland Mall Video de arbolito, escucha así, al grano, vamos a sacar varios, entonces soy Oakland Mall, así que acompáñanos a ver el arbolito pues Y para los que no son de Guatemala, Oakland Mall está ubicado en la zona 10, en la diagonal 6, en la zona 10 Para llegar acá, simplemente se van ahí a Google Maps y ponen Oakland Mall y los va a traer acá, cero pérdidas, cero estrés Y nos gusta mucho que siempre está bien adornado, miren, desde que vamos subiendo del sótano, siempre está muy muy bien adornado Y fíjense que ese es otro detalle, ah miren, hay otro arbolito, ese es otro detalle de los que me gusta de este Oakland Mall Que uno tiene bastante parqueo, ¿dónde nos quedamos? Salimos acá a un lugar que se llama Rooftop Que es un área de restaurantes muy bonita, que tienen restaurantes en toda la orilla, también tienen donde uno se puede asentar así como que al aire libre O sea, área abierta pues y todo esto, y miren, aquí nos encontramos un árbol, este no es el árbol del centro comercial Este es el árbol navideño de Rooftop, de esta área Rooftop de Oakland Mall Pero miren que chilero está, está bonito, estábamos ahí hablando con las doñas, porque si se dan cuenta ahí viene Doña Jenny y Doña Lilian Junto con Carlita, veníamos ahí en Operación Arbolitos Pero me estaban diciendo las doñas, eso parece chiribisco ¿Se recuerdan de los chiribiscos que se adornaban así con el pelo de ángel y con ornamentos navideños o bombitas navideñas Así que estaba pintado de dorado y todo que vendían antes? Algo así me dicen las doñas que se les hizo, pero miren Acá también para que se puedan tomar una foto, ahí las doñas no perdieron la oportunidad y miren, ahí van manejando Son un caso las doñas, pero ahí estaban, ya subidas en el trineo en el árbol de Rooftop Y bueno, siguiendo aquí nuestro recorrido, ya vimos el primer arbolito Estábamos en la búsqueda del arbolito oficial de acá de Oakland Mall O de Oakland Mall, si se van a poner así todos puristas de cómo se dice Y charán, ahí está, miren, aquí lo estamos viendo desde el tercer nivel, sería creo yo Si no estoy mal, vamos a ver uno, dos, tres, sí, tercer nivel del centro comercial Y miren qué bonito está el árbol Está bien chilero, está inmenso como siempre Y toda la decoración que ponen acá en Oakland Mall es muy, muy bonita A través de los años la temática ha sido bastante similar Ponen estas luces que, fíjense que el video o así en video como que no les hace, no les hace honor No les hace justicia a las luces porque ya así en vivo se mira muchísimo más bonito de como lo están viendo acá Pero ponen esas luces colgando, esas luces colgando, muy bonitas, el árbol Y ponen siempre, que es algo que me gusta mucho de Oakland Mall Ponen siempre otras áreas así navideñas, navideñosas En las que uno puede ir a hacer otras actividades como que para estar entrando así en el espíritu navideño Por supuesto que aparte de las actividades navideñas también tienen las actividades normales Así como el trencito, miren, para los peques, para los niños Pero a lo que quiero llegar es, por ejemplo, tienen esta su área de cartas de santa Entonces miren, ahí están bajando las cartas de santa Siempre ponen esta área muy bonita Y allá abajo es donde uno puede ir a hacer su carta a santa Y de una vez saludar a santa claus Miren, y hoy sí lo cachamos El año pasado no lo habíamos cachado, fíjense, pero hoy sí ahí está Entonces dijimos, no, de una vez carta a santa claus y hablar con santa seriamente Esta área de las cartas de santa Tienen este su mapa, miren, donde uno puede ir ahí llevando el tracking de donde va santa claus Ya en el día que está ahí repartiendo todos los regalos Se puede llevar un tracking de eso ahí Y luego pues tienen esta su decoración de ingreso muy bonita Y ahí está, miren, cartas para santa Y lo que uno tiene que hacer para ingresar acá Por si se preguntan es llenar una pequeña encuesta ahí Que hay un QR que uno tiene que escanear Uno llena la encuesta, hace su cola Y luego uno ya puede ingresar, miren, para hablar con santa Su foto, carta de santa y todo, bien bonito Esto no tiene ningún costo, oye Por si también se preguntan eso, si cuesta algo o no No, no, entrar aquí solo es hacer la cola, llenar la encuesta Y pues ahí, miren, doña Lili ya está emocionada Hacen otras actividades, miren, por ejemplo Tienen esto de los teddy bears Que los pueden venir a armar y toda la cosa A 250 quetzales También tienen esa actividad para los que quieran Pero la carta como tal de santa Eso no tiene costo Después de esperar un rato Ya nos asignaron aquí una mesita Curiosamente nos dieron la misma mesita del año pasado Fíjense Y entonces cuando uno entra Le dan ahí la hojita para la carta de santa Lápiz, unos sellitos Si quieren adornar ahí la carta Hay unos sellitos también Y a uno le dan 10 minutos Para estar ahí adentro Llenar la carta y toda la cosa Y pues si uno quiere ya tomarse una foto con santa Miren, ahí está el papel Así es el papelito para hacer la carta santa Ya todo está listo, doblado y demás Y adentro tiene ahí, miren, la sección Para que uno pueda escribir su petición Mensaje o lo que uno quiera a santa Así es que procedimos ahí a escribir Nuestros mensajes, nuestras peticiones Estábamos, miren, ahí las doñas Estaban seriamente poniendo sus Sus mensajes ahí escribiendo Miren, pensando a ver qué ponían Carlita fue la primera que empezó a usar ahí sellitos Para adornar Estaban bonitos los sellos Eso no lo había visto la vez anterior que venimos Fíjense La vez pasada solo nos habían visto Y vez pasada, me refiero al año pasado Solo nos habían dado el lápiz Pero ahora, sí, miren, ahí hay sellitos Para que uno pueda poner ahí de colores Y toda la cosa Hay diferentes figuras y demás Y ahí es donde uno empieza ya A ponerla un poquito más bonita Procedí yo entonces ahí a poner Mi carta un poquito más chilera Porque tengo una letra Que para qué les cuento Mi letra es así media Media garabatosa Pero le puse ahí una Una carita feliz ahí A santa Y yo aproveché para poner Un mensaje de agradecimiento Más que estar pidiéndole Cosas ahí al universo O a santa O como ustedes lo quieran llamar Porque eso se trata Del espíritu navideño Pues más que estar solicitando cosas Yo estoy agradeciendo Lo recibido A lo largo de este año Que ha sido muy bonito Y lleno de cosas Muy chileras Entonces ahí estábamos poniendo Nuestra Nuestra carta Y obviamente Pasamos a Hacernos nuestra Foto con santa Que déjenme decirles Que el santa que tienen Acá en Oakland Mall Está lo máximo Y no podíamos dejar pasar Nuestra foto con santa Miren quedó Chilerona Y después de la foto Con santa Que definitivamente Había que hacerla Ya venimos a ver El árbol Más de cerca Miren Y cuando estamos tomando Este video Faltaban nueve días Para navidad Y miren que bonito El árbol mano Ya viéndolo así Desde abajo Así de frente Dicen ustedes La gampuche Es mucho más impresionante Que cuando lo estábamos viendo Desde el tercer nivel Que de por sí Ya se miraba impresionante Pero miren que bonito La verdad es de que Sí Es uno de los árboles Que nos gusta mucho El árbol de De Oakland Mall Y por eso Es de los primeros Que tratamos de ir a visitar E ir a ver Que de hecho No lo habíamos visto Hasta ahora lo venimos a visitar Y 100 puntos Conste que esto No es ninguna publicidad Pagada por Oakland Mall Aclarando Pero que bonito Miren hasta su trencito Tiene Trencito Teddy Bears Ahí moviéndose Todo el rollo Santa Claus O hay foto con santa Uno le puede mandar su carta A Santa Claus Todo el rollo Así es de que La verdad Nos gustó mucho Siempre siempre Nos estamos muy muy contentos De venir a ver acá Este árbol tan chilero Aquí en Oakland Mall Entonces ahí estuvo Arbolito De Oakland Mall Y la decoración Está bien linda La decoración Dejamos enviada La carta de santa Y todo el rollo Ya va en camino Foto con santa Y toda la situación Está bien chilero Está bien chilero Si están todavía En época navideña Aquí en Guate Y si quieren venir a dar una vuelta Y sentirse navideñosos Aquí en Oakland Muchachos La verdad No es ninguna publicidad Pagada por ellos Pero La verdad Es de que Si está Está chilero Entonces Si está bien bonito Todo La decoración El ambiente Puede ir uno A tomar una su cocoa Puede hasta ir A armar un su peluche Pueden hacerse ustedes Y ver todo Entonces bueno Espero les haya gustado Si saben que si les gustó Por favor le dan like Compártense Suscriben Se dan click en la campanita Y nos miramos En el próximo arbolito Adiós Adiós